M MR VADEC Es que mi mache no aguantaste dolor Un corazon sincero derrotado en día de hoy Hoy me doy por vencido no se si tu me comprendes Del amor al desamor Hay que andar bien tuya para pisar estas calles Cuando entras a mis calles vivo y ya no sales Somos peligrosos como el filo del machete Andate con cuidado que esto es de viva a muerte Hay que andar bien tuya para pisar estas calles Estoy aquí donde termino los sueños de la realidad La mirada tuya y toco el cielo con las manos Y es que tus ojitos me gustan hacia chinados Y no te preocupes que no pasará nada Mientras estés conmigo serás mi linda hada Y es que la verdad, eres muy sincera Disculpa chaparrita, la cosa está más pareja Yo no soy de los tipos Sigo estando firme en este puto juego Camino en el fuego y sabes no me quemo Que todavía no nace el vato que a mi me calle Que si te hablo de calle pues aquí te me deshaces Somos focos raperos que salimos del barrio Si esa es tu pregunta, ahorrate el comentario Que lo que yo viví nunca se me va a olvidar El tiempo se fue rápido y tú junto con él Recuerdos muy bonitos junto al amanecer Lo siento bonita, no quise dañarte Unas cuadras de mi calle, imposible olvidarte No digo que tú vuelvas, digo que me perdones Sé que eres prohibida y acepto mis errores Errores que en mi piel siempre las llevo marcadas Espero que tú vuelvas junto con él Escribiendo para cumplir mi objetivo Empezando con detalles empecé a los 12 años Después fui creciendo, después fui avanzando Como a los 13 empecé a rapear Ya no era un niño, ya me gustaba lo que yo Eso de un estilo se volvió mi cultura Me gustó escribir con cuaderno y una pluma Empezando por reclamos, yo no diré nada Eres la primer mujer que conecta mi cora con mi alma Descuida, nunca te olvidaré Minuto tras minuto, mi mundo cae a tus pies Yo no soy nadie, va a decirte los errores Cómete un millón, espero que me perdones Regresando atrás tú, fuiste cambiando Espero y me perdones Me está abrigando el corazón Disculpe señorita, mucho gusto, yo soy Eric Y es que te lo juro, fue un placer conocerte ¿Por qué me gustas tanto? Si apenas te conozco, no te saco de mi mente Y me traes un poco loco Y es que chaparrita, ¿qué te puedo decir? Tú ya eres mi mundo y necesito de ti No me has dado alas y ya me siento en el cielo Contigo es diferente, contigo es diferente Y es que ya estoy harto de este amor a escondidas Decirte no te quiero por culpa de tus amigas Que no tengas miedo, seré tu amigo y tu novio Pero a veces creo que solo quieres al otro Yo soy el que te cuida cuando él no está Yo soy el que te alegra cuando empiezas a llorar Yo soy de los mensajes que me dices no me llames Porque estoy con él y problema no creo crearte Y es que darte besos ya se hizo prohibido Si eso es pecado, no me llames Besaré mi vida porque así tú ya lo hiciste Te tengo que olvidar porque así tú lo quisiste El humo del tabaco, calcina mis nervios De tan solo saber que a otro le entregas tus besos Ya no habrá cielo gris ni tampoco tú y tú Esto es punto final, adiós con la relación Te entregué mi vida y la cruz entre tus manos Te quité la inocencia y te dejé lo más preciado Si te sientes sola, aquí estoy yo Si nadie te escucha, tú eres la dueña de mi corazón Tan solo una mirada para enamorarme Tan solo un beso tuyo para hasta el cielo llevarme Espero que te guste todo lo que te guste Que sin ti la vida es muy difícil Eres mi todo, eres mi otra mitad Es que solamente eres tú Dolor de cabeza, mi karma y mi sueño Eres la persona que desperto y no tengo A veces solo un sueño y otras mi realidad Te siento tan cerca, pero tú no estás Mi mirada perdida buscando tu calor Cómo borrar las heridas, dímelo No puedo ya soportar El fuego no se compara en mi dolor Me quemaba su traición Cómo borrar las heridas, me pregunto cada día Y sin exagerar, eras toda mi alegría Las noches son largas, guerrero se detiene El quedarme esperando, no es lo que me estremece Tengo miedo a la vida y no saber de ti Solo quiero que digas que te duele igual que a mí Y al igual que a mí, la vida se te deshizo Yo estaré aquí Yo estaré aquí Las noches y mañanas, juro no las veo igual Tú, dime tú, cómo te fuiste a marchar Me dejaste solo, tan solo pensando en ti Y es que cuando te fuiste te llevaste algo de mí Te dije que te odiaba y que te iba a olvidar Después miré el teléfono y te volví a llamar Yo sé que esos mensajes y esos marca cuelgas Se hicieron a diario, aunque no estuviera Explícale muy bien, todo lo que te gusta Y también cuéntale las arañas Te asustan Y también cuéntale las arañas Y también cuéntale las arañas